Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. No dejaremos que los humanos paguen por nuestros errores. Pero se desató la guerra. Entre los autobots que peleaban por libertad y los decépticos que soñaban con la piranía. Ha sido un honor luchar a su lado. Hola, soy su amigo Ultra Prime, en un nuevo video. En esta ocasión hablaré del trágico final, que tuvieron los gemelos Skids y Moodflap. Final que no se vio en la película Transformers 3. Sin más que decir. Empecemos. Skids y Moodflap, autobots gemelos, que fueron rescatados por las trillisas Lasarcy. De Tundercreaker. Para después llegar a la Tierra, tras el llamado de Optimus. Estos cómicos personajes, aparecieron en Transformers 2 La Venganza del Caído o Caídos. Sobrevivieron a la batalla contra Fallen. Pero no. Aparecieron en Transformers 3, el lado oscuro de la luna. Ya que después del estreno, de Transformers 2, muchos fans tomaron a estos personajes como racistas. Ya que se burlaban de los afroamericanos neoyorquinos. Por ejemplo. El diente de oro de Skids, sus orejas enormes, incluso en su forma de hablar y expresarse. Michael Bay, ignorando lo anterior, aún quería tener a los personajes, en Transformers 3. Incluso pudimos ver los modos vehículos que tendrían. Y para colmo serían de color negro. Para los que no entiendan a dónde quiero llegar. Skids y Moodflap eran representados como niggas. Y por tanta presión de los fans, Michael Bay, optó por sacarlos. Pero en el cómic, adaptación de la película de Transformers 3, parte 3. Se nos muestra lo que sucedió con estos dos simpáticos personajes. Después de que el desgraciado, sangriento, frío, y traicionero Sentinel Prime asesinó a, Ironhide. Este apuntó a Bumblebee para dispararle. Al disparar, en un acto de valentía Skids se interpuso. Siendo asesinado en manos de Sentinel Prime. Moodflap en la desesperación intenta vengar a su hermano. Pero Sentinel le dispara. Mientras le dice. Bien, eres Moodflap, ¿verdad? O debería decir Reras. Parece que hasta los más recugnantes soldados de Optimus, desean un final digno de un Autobot. Pues bien, así fue la muerte de Skids y Moodflap. ¿Les hubiera gustado ver esto en la película? Bueno, recuerda que en la descripción encontrarás mis redes sociales. Comenta, alguna duda sobre las películas y si tiene respuesta a través de los cómics. Haré un video sobre ello. Deja tu like, para que este video pueda llegar a muchas más personas. No cuesta nada, es gratis. Suscríbete para más videos sobre los cómics. Sin más, adiós.